El tema de hoy viene por causa de un encuentro que yo tuve con un ser muy especial y el tema de hoy es los velos de Dios, no el velo, pero los velos los velos que Dios ha usado para manifestarse a su pueblo pero podemos leer Hebreos capítulo 7 del verso 1 al 4 Hebreos Verso 1 al 4 Porque este Melquisedec, diga Melquisedec, diga el primer velo Este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo ¿Qué papel jugaba el velo? Sacerdote del Dios Altísimo Esa es la función del primer velo Que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo A quien así mismo dio a Abraham los diezmos de todo Cuyo nombre significa primeramente rey de justicia Y también rey de Salem, esto es rey de paz Sin padre Sin padre Sin madre ¿Y cómo puede aparecerse? Si no tiene padre y madre, ¿dónde sale? Sin geneología Que ni tiene principio de días Ni fin de vida Si no hecho semejante Diga al Hijo de Dios Semejante Porque el Hijo de Dios es otro velo Él tenía la función de sacerdote Del Dios Altísimo Pero era semejante al velo, Hijo de Dios Porque todos son hijos de Dios Los velos que vamos a hablar Todos son hijos de Dios Ese es el título Que Dios Usa cuando Él se mete en un cuerpo Cuando Dios se mete en un cuerpo Él le llama a eso Hijo Es Dios Pero se le llama Hijo Dice Considerad pues Cuán grande Era este Grande Ese velo Un velo grande Que A quien aún habrán El patriarca Dio diezmos Del botín Así que el primer velo Que Dios usó Para venir a la tierra En un cuerpo de carne Se llamó Diga Melquisedec Ese es el primer velo De Dios Hay otros dos velos Que No se me informaron Yo me sospecho Cuáles son Pero no puedo hablar De esos otros dos Yo voy a hablar Solo de cuatro Cuatro velos Porque es lo que He recibido Hasta ahora El segundo velo Que vamos a hablar Se llamó Moisés Vamos a ver Segunda carta A los corintios Capítulo tres En el verso Siete Y si el ministerio De muerte ¿Cuál era la función De ese velo? Presentar el ministerio De muerte Si el ministerio De muerte Grabado con letras Fue con gloria Tanto que los hijos De Israel No pudieron fijar La vista En el rostro De Moisés A causa De la gloria De su rostro La cual había De perecer Así que Dios Cuando añadió Ese pacto Por causa Del conocimiento Del mal Él dijo Yo mismo Yo mismo Quiero estar allí Por eso El cuerpo De él No lo encontraron Cuando él murió Buscaron su cuerpo Y no lo encontraron Él mismo Se lo llevó Desapareció Yo no sé Si cogió Si cogió Un cohete De eso O un carruaje De fuego Y desapareció No encontraron Su cuerpo Hasta el día De hoy No lo han encontrado Diga El segundo velo Se llamó Moisés El tercer velo Se encuentra En Hebreos Hebreos Capítulo 10 Versos 19 Y 20 Hebreos Capítulo 10 Versos 19 Y 20 Así que hermanos Teniendo libertad Para entrar En el lugar Santísimo Por la sangre De Jesucristo Por el camino Nuevo y vivo Que él Nos abrió A través Del velo Esto es Su carne Así que la función De este velo Tenía Derramar sangre Abrir Un camino Nuevo Y traernos Un nuevo Pacto Así que el tercer velo De Dios Se llamó Jesús Jesús De Nazaret Diga Jesús De Nazaret Y allá Van tres velos Y entonces El cuarto velo Vamos a verlo En primera carta Los corintios Capítulo 3 Verso 10 Conforme a la gracia De Dios Que me ha sido Dada Yo como perito Arquitecto Puse el fundamento Y otro Edifica Encima Pero cada uno Mire como Sobre edifica Pablo Anticipó Que venía un velo Que le iban a llamar El otro Y La función De él Era edificar Sobre lo que Pablo Dejó escrito Él no traía Nada nuevo De lo que no estuviera Escrito La razón Que Dios Ha permitido Estos dos mil años Donde el sistema Ha adoptado Las catorce Pistolas De Pablo Como parte Como parte Del evangelio Y lo mezclan Con la Con la Circuncisión Pero fue Muy importante Este periodo De tiempo Donde Ellos pensaban Que Pablo Y los once apóstoles Era un clan Eran unos amiguitos Todos juntos Eran los mismos apóstoles Pero en sí La diferencia De Pablo Se tenía que hacer Hoy No allá Porque allá A él lo vieron Como un hereje Los mismos apóstoles Lo trataban Como hereje Y eran su enemigo Pero el factor Tiempo Hizo que la iglesia El sistema Romano Evangélico Pentecostal Todo tipo De llamados Cristianos Mezclaron Toda la Biblia Con el fundamento Con los catorce Libros Obteniendo En ese tiempo Credibilidad De que es el evangelio Ahora ellos No pueden decir No las catorce Epístolas No son evangelios Tienen que aceptar Los escritos De Pablo Como el evangelio De la incircuncisión Y entonces Ese Ese cuarto velo Se le llamó El otro Ese cuarto velo Se le llamó El regidor De los gentiles Porque nadie Había logrado Regir a los gentiles ¿Quién lo está haciendo? El otro Por primera vez En la historia Mire yo estuve En los católicos Estuve con los Pentecostales Después estuve Con los bautistas Y después estuve Con Otros grupos De pentecostales Y Yo tuve una mezcla Porque Yo mismo Estaba sin cabeza Porque no se me había Revelado Quien yo era ¿Cuántas cabezas Tú tenías? Muchas Porque no teníamos Las directrices Correctas El regidor No se había Levantado No existía Ese personaje Todavía También se le conoce Como el arcángel Que toca la trompeta Que con voz De Dios Con voz De mando Ha tocado La trompeta Y lo último Se le conoce Como el hijo Del hombre Que es Es la función Que para Hacérmelo a mí Para yo poder Entenderlo Pues yo pude Aceptar Con el permiso Yo pude Aceptar Yo soy el otro Pero si a mí Me daban Directo Que yo soy el hijo Del hombre Me hubieran partido La cabeza No lo podía Resistir Entonces De hecho Entre todos los velos A mí me dieron La mejor parte Para mí Es un privilegio De todos los velos Cogí la mejor parte Porque Melquisedec Hizo su función Y Moisés La peor Ese Dolió mucho El dar Dar A conocer Lo que es muerte Jesús de Nazaret Increíble Lo que pasó Cómo sufrió A mí me dieron La mejor parte Que es Explicar El fundamento Aunque tú Tú no quisieras Estar en mis zapatos Me tocó La mejor parte Pero tú no quisieras Ponerte los zapatos Míos Por un tiempito Bueno Y De dónde Salió Este tema El tema Me salió Que yo Tuvo un encuentro Con Jesús De Nazaret Hace poco Se me apareció La persona De Jesús De Nazaret Y era algo Raro Porque Él se parecía A mí Pero era Jesús de Nazaret Entonces Yo le pregunté A él Pero ¿Quién es el Señor? Tú o yo ¿Quién es el Hijo del Hombre? Tú o yo Y me dijo Ninguno 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 Todos somos Velos Dios no puede Ser carne Dios se pone Carne para Manifestarse Pero Ni Melquisedec Ni Moisés Ni yo Ni tú Y yo me quedé Entendiendo Lo que él me estaba Tratando de decir Y me dijo Ahora puedes leer A primera de Corintios Capítulo 15 Y entenderlo Verso 24 al 28 Vamos a verlo Dice Luego El fin Diga conmigo El fin Cuando Entregue El reino Al Dios Y Padre Cuando Haya Suprimido Todo dominio Toda autoridad Y potencia Porque Es preciso Que él Reine Hasta que Haya puesto A todos Sus enemigos Debajo De sus pies Y el postre El enemigo Que será Destruido Es la muerte Porque Todas las cosas Las sujetó Debajo De sus pies Y cuando Dice Que todas Las cosas Han sido Sujetadas A él Claramente Se exceptúa Aquel Que sujetó A él Todas las cosas Pero Luego Que todas Las cosas Estén Sujetas Entonces También El hijo Mismo Ahora El hijo Mismo Es Melquisedec Semejante Al hijo Del Dios Altísimo Moisés Hijo de Dios Sobre su casa Fiel Su de Nazaret Hijo de Dios El hijo Del hombre Hijo de Dios Los velos Los velos En el fin Dice Sujeto También El hijo Mismo El velo Mismo Se sujetará Al que le sujetó A él Todas las cosas Para que Dios Sea Todo En todos Así que Esperamos La transformación Donde Dios Sobre todas Las cosas Abraham Buscaba Una ciudad Cuyo Arquitecto Y constructor Es Dios Mismo Él la buscaba Y no la hallaba Porque Esa ciudad Era La ciudad De De los espíritus Justos Hechos Perfectos Y la ciudad Está en tu mente Bendecido Es aquí Donde el reino De Dios Se manifiesta En lo que no perece Tu espíritu Eso jamás Acabará Carne y sangre Eso pasa Pero tu espíritu Es lo que Él alcanzó Y aquí Esta parte De la ciudad Del Dios Vivo Así que Bendecido Tenemos que Seguir Creciendo Llevando Otros A que Lleguen Al Señor A conocer El Hijo Del Hombre Porque el Hijo Del Hombre Lo que va a hacer Es darle El fundamento Que dejó Nuestro apóstol Pablo Haciendo gente Felices El testimonio Tan vivo De un hombre Que estuvo 27 años Sirviéndole a Dios Buscándolo Y la religión Ha causado Que cuando Dicen El Hijo Del Hombre Ellos esperan Algo místico Por allá Por los cielos Pero Dios Lo advirtió Yo estaré En medio De vosotros Yo caminaré Y andaré Entre ustedes Y para caminar Y andar Entre nosotros Necesitaba Un cuerpo Y eso Lo que Él ha hecho Ha llegado A nosotros Para estar Todos De que este Es el pueblo El pueblo Que todos Han estado Esperando Un pueblo Único Un pueblo Con una Confesión Diferente Los amo Mucho Los amo Mucho Gracias Gracias